Ahora, si usted padece de obesidad o sobrepeso, tiene un mayor riesgo de desarrollar alguno de los 10 tipos más comunes de cáncer. Esto se reveló en un estudio de la Escuela Londinense de Hygiene y Medicina Tropical, publicado en la revista Médica de Lancet. Según este informe, y preste atención, el aumento de peso que incrementa el riesgo de contraer alguno de estos tipos de cáncer es cuando usted fluctúa entre 13 y 16 kilos. Así que cuide mucho lo que come y también que trate de llevar una vida más saludable. Ahora, ni muy muy ni tan tan. Y es que el debate vuelve a resurgir sobre los beneficios o daños del consumo de sal. Ahora un estudio sugiere que eliminar la sal completamente de la dieta trae problemas de salud. Según autoridades médicas, el consumo normal de sal debería estar entre 1.500 y 2.300 miligramos. Sin embargo, el nuevo estudio indica que los que consumen menos de 3.000 miligramos diarios tienen un 27% más riesgo de padecer, por ejemplo, infartos y otros riesgos cardíacos, en comparación a aquellos que toman incluso entre 3 y 6 mil miligramos. ¿Cómo la ve? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.